Durante años he robado los mejores coches de toda la ciudad de Los Santos Hoy revelaré todos los autos que he robado en esta película Oigan, ¿escucharon eso? Probablemente caíste, así que ahora mismo comenta la palabra coche Para recibir un corazón en tu comentario Y suscríbete para llegar a 4 millones Yo voy en camino aquí al lugar Para conseguir nada más y nada menos que el primer vehículo Me oculto por aquí ¡Uy, no! Una estrella ¡Burrayos! Está increíble Voy a entrar Voy a ir con todo Mis cracks Mis máquinas A ver, ahora sí Voy a soltar un tiro ¿Queréis que se den cuenta? Realmente no creo que se vayan a dar cuenta Pero ¡Pum! Ahí está ¿Ok? No habéis dado cuenta Tengo las manos arriba, ¿eh? Tengo las manos arriba Ahora vamos a calarlo nuevamente ¡Uy, uy, uy! Mandaron a alguien de los puntos rojos Ni modo, me voy a apresurar a hacer esta misión ¡Pum! No, se dieron cuenta, ¿eh? Pero no saben dónde estoy, ¿verdad? ¡No, sí! Ya se dieron cuenta ¿Dónde estoy? Uy, no puedo usar nada de esto Destruiré al carro Y realmente yo no quiero eso Así que voy a reventarnos con todo No saben ni siquiera No saben ni siquiera quién está andando No saben ni siquiera De dónde está llegando todo esto Pero miren Yo los reviento Termino con ellos Y entro por el primer auto ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Voy a acabar con la policía Esperen, la policía no me está viendo La policía no me está viendo ¡Oh! Ya me vieron ¡Rayos! Desbarato ese auto ¡Uh, uh, uh, uh! Aquí hay otro tipo Y por la parte de acá Tenemos otro Ahora Vean Esto Primer auto de Free Fire en GTA V Es tomado por el Tito Frankin ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos, vámonos! A ver, a ver ¡Uh, uh, uh! Bueno, bueno Yo estaciono la motocicleta Vamos ¡Uy, uy, uy! ¿Eh? Vean esto ¡Pum! ¡Uf! ¿Nadie se dio cuenta? ¡Nadie! ¡Ah! 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 Digo ¡Ah! A ver Vamos a acabar con este tipo Me ha detectado ¿Cómo es eso posible? Es que la policía no También la policía llamó la atención ¡Ay! Está Me lo revieto por completo Vamos a ver por la parte de atrás Vean Este círculo está bastante padre ¿No? ¡Es una llanta gigante! Apenas me doy cuenta de eso ¿Eh? Ahora voy a reventar este tipo Ahí está Con silenciador Nadie se da cuenta Está llegando un montón de policías por allá Vean esto ¡No! Me tengo que apresurar Y buscar dónde se encuentra El segundo vehículo De Free Fire en GTA V Obviamente por aquí ¿No? Vamos a caminar un poquito más por aquí Subimos ¡Vamos a... ¡Oh! Ahí está Lo voy a tomar Lo voy a tomar Creo que puedo pasar ¿Verdad? ¡Excelente! Lo agarro Nos vamos en la moto Súbale Súbale Aún hay lugares ¿Cuántos va a llevar? ¿Cuántos va a... Salimos por ahí? Claro ¿Cuántos va a querer? Y ahora sí ¡Vámonos! Vean esto Vean esto En la parte de atrás Dice Free Fire No, no, no Increíble Simplemente Seis personas cuidando Nada más y nada menos Que la motocicleta Que está ahí en el fondo Que obviamente El día de hoy También será mía Vamos a empezar Yo creo que por Este ¿Saben? ¡Pum! ¿Ok? ¡Pum! Ahí está Tampoco nadie se ha dado cuenta ¡Pum! ¡Perfecto! Mi segundo nombre Es silencio Porque miren nada más Esto ¡Pum! ¡Uh! ¡Next! ¡Ah! ¡Vamos a Ricky! Y aquí quedaba uno ¿No? Le voy a dar Justamente en la cabeza ¡Pum! ¡Oh! ¡Fue un tiro perfecto! ¡Demasiado perfecto! Diría yo Bajo en mi motocicleta Como todo Un James Bond Vamos por aquí Como todo Un Tom Cruise ¿No? ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Perfecto! Eh Así bajo yo Gente ¡No puede ser! ¡Si me rompí la pierna! ¡Increíble! No me lo puedo creer Que esto me haya pasado El día de hoy Pero bueno Son galletes del oficio Yo me voy por acá atrás Donde no me vea la poli Vean nada más Esta moto Esta moto Es icónica Es demasiado icónica Diría yo ¡Wow! Súper salto por ahí Hemos llegado al lugar ¡Oh! Ahí está Ahí está Demasiado épico Miren esto Voy a subir a la parte de allá arriba Para ver cómo está todo ¿No? Antes de que se den cuenta Que estoy aquí Buenísima La voy a subir por ahí Y luego por acá Perfecto Te subes Y listo Vean esto El auto tiene camuflaje Para no ser detectado Eso es sumamente increíble Pero ahora Vamos a ver esto Vamos a ver Cómo nos encargamos De estos tipos ¿No? Vamos a lanzar esto Por aquí Perfecto Esto por acá Esto por aquí Me escondo un poquito Detrás de esto Lo reventamos A no más poder Creo que también Puedo dar a esa Va a reventar en el aire ¡Pum! Ok Me han detectado Me han detectado Pero esto No se va a quedar así ¡Ey! Está huyendo uno Le voy a dar ahora mismo Antes de que le vaya a hablar A sus amigos Ahí está Lo hemos terminado ¡Ey! Esto es un payaso Ok Termino con el payaso También Ahora terminamos Con Pedrito El pelón Porque no tiene pelo Y ahora Queda otro tipo Justamente por acá Que se le dice En el tortas ¿No? Porque comen muchas tortas Ahora Vamos a bajar por aquí Que creo que es el momento Ok Otro tipo Termino con él Bastante fácil Vamos a bajar Por el auto De camuflaje Pero no Me han rodeado la policía Me tienen rodeado Compa Vamos a derribarlos Perfecto Reventamos absolutamente todo Eso también por aquí Y por último El que está justamente aquí Y ahora Voy a hacer algo Bastante arriesgado Que es lanzarme En paracaídas ¡No! Ábrete Ábrete Ok Estoy bien Estoy bien Gracias Gracias Me subo al auto Camuflaje Es demasiado épico Vean esto Yo creo que una vez Llega a mi casa O cuando ya lo reparen Ya funcionará perfecto ¿No creen? Pero por ahora ¡Ah! Ahí está Está funcionando ¡Oh! Ahora ya no Es que Como que tiene un camuflaje Depende de donde estés ¿No? Vamos a ver Sí, miren Cómo cambia de color Creo que tiene camuflaje Porque es un escorpión ¿No? ¡Wow! Eso es demasiado épico Y bueno Vámonos a la casa Antes de que sea Muy, muy tarde Voy a aterrizar justamente Por aquí Porque yo creo que ellos No se dieron cuenta Ahí está Dejamos esto aquí Me veo como todo un profesional ¿No? Ahora bajamos Y vamos a hacer Y vamos a hacer Nuestro trabajo Vean esto Tenemos un tipo aquí Lo reventamos Acá tenemos otro Vamos a ver Vamos a... ¡Uh! Me detectaron ¡Me detectaron! Muy mal Muy mal mi entrenamiento Voy a ver si puedo saltar por aquí Tengo que moverme Lo más rápido posible Encontrar una ubicación estratégica Para acabar con esos tipos Y ya la vi Ya la vi Me voy a lanzar por aquí Para este puente ¡Uh! Me dieron un poco, eh Me dieron un poco Pero miren Se las voy a regresar Al doble ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Tenemos uno por aquí Tenemos uno que se fue corriendo Por ahí atrás Y bueno Yo creo que me van a encerrar Me quieren agarrar Como su purki Ahora no les voy a permitir eso Me voy a ir justamente por aquí Y estoy buscando Una solución ¡Vean! ¡Sí! Me quieren encerrar ¡Emboscada! ¡Emboscada! Se los dije Vamos a saltar por aquí también Vamos a ver quién más hay ¿Es todo? ¿En serio? ¿En serio? Bueno Les destruyo por aquí Les destruyo por allá Por esta Cuidado con el auto ¿Dónde está un tipo? ¿Me está dando un tipo? ¿Será que ya subieron arriba? No Aquí está Justamente aquí Lo reviento con todo el camioneta Y por esta parte queda otro No No La camioneta La camioneta Cuidadísimo con la camioneta Es lo que más debemos de cuidar Nos subimos al auto Perfecto Y ahora hay que sacarlo de este lugar Pero como es un muscle truck Vean nada más Atraviesa por todos los lugares Y eso está increíble ¿No? Vean las llantas Son galácticas ¡Wow! Salimos de este lugar Perfecto Atravesamos autos Subimos por aquí Subimos por allá Increíble ¿No? Increíble Y para los que no sabían Este lugar es como La central de policías Vean esto Es como la central De donde salen Los polis ¿No? Ahora saltamos por aquí Saltamos un poquito Por acá también Me tienen una barricada Pero no tengo miedo Porque miren nada más Tararán La paso por arriba Veo el auto Vean esta locura Está justamente ahí Me voy a acercar lentamente ¡Wow! Ese auto será completamente mío Lo malo es que hay demasiada seguridad Voy a hacer un poco de zoom Ese es Neymar Jr. Creo que lo que voy a hacer Es entrar en modo sigilo El tipo está platicando con el otro tipo ¿A poco voy a entrar? ¿Es en serio? Y aquí está el vehículo Y vean esto También tiene otro aquí En modificación Vean Como que tuvo un accidente ¿No? Lamentable Casi pierde la puerta El cofre Vean esto Increíble Vamos a... ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! Franklin Franklin ¿Estás bien? ¿Qué rayos sucedió ahí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Lo están cubriendo Lo están cubriendo Lo siento bro Necesito las llaves Neymar ¡Ay! Ahora tu fan ¡Oh! Las llaves Ok Bien Perfecto Las tenemos Vámonos aquí Antes de que sea tarde Tomo el vehículo Ahora mismo Crucen los dedos ¡Oh! 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 Obviamente esto no iba a ser tan fácil ¿Verdad? ¡Oh! ¡No! ¡Rayos! ¡Oh! ¡No! Aquí está Y obviamente Quiero que se miren en este momento ¿No? Ahí tenemos a su guardia de seguridad Ok Tenemos que buscar ese auto Al parecer estamos en la sala Y tenemos a otro guardia de seguridad Y vamos a ver Tiene un helicóptero ahí ¿Qué locura es esta? Ok Ya lo vi Me lanzaré a esa alberca Creo que no llamaré la atención de nadie ¿Saben? Creo que lo estoy haciendo bastante bien Nos lanzamos a la alberca Perfecto Ahí está Ahí estamos Pero que encontré las escaleras Chicos Vamos a ver Y sí Ok Ok Tenemos más seguridad por aquí Tenemos ese sujeto Aquí está No lo puedo creer Es impresionante el vehículo Vean nada más esto Tenemos ese guardia de seguridad por ahí Obviamente estoy en super modo sigilo Nada más que cuando lo prenda Hará mucho ruido Vamos a ver si prende Vamos No hagas tanto ruido Ok Ok Nadie se ha dado cuenta ¡Me detectaron! ¡No! ¡Oh wow! ¿Qué pasó allá atrás? Oh increíble Oh no Oh no Van a terminar conmigo Tenemos que apresurarnos Tenemos que salir de aquí Salimos de aquí Y creo que había un guardia de seguridad en la entrada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Sí! Ahí estamos Ahí estamos Bien Pero lo que voy a hacer es estacionarme justamente de lado Apagar el helicóptero antes de que venga el sujeto Y me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo Vean eso El tipo me está buscando Se los dije Vamos tranquilitamente Vamos ¡Oh no! No viste nada Sí gente Me detectaron Me detectaron Me detectaron No importa Vamos a hacer esto rápido Vamos a hacer ¡Corre señora! ¡Corre por su vida! ¡Pum! Ahí estamos Es que como se dieron cuenta Si veníamos ¡Gilo! Vamos señorita ¡Huya! 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 Y al parecer la única subida es por aquí Me quiebro a ese tipo Y empezamos a hacer esto ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Vean a quien me he encontrado! ¿Quién me está dando? ¡Pum! ¡Vean a quien me he encontrado chicos! ¡Vean esto! ¡Ey! ¿Por qué tantas chicas guapo? Y obviamente por lo que venimos Es el mega auto ¡Wow! ¿Pero por qué no tenía aquí arriba? Puede haber tenido un estacionamiento ¿No? Bueno no importa Vamos a hacer esto ¿Listo? ¿Listo? ¡Sí! ¡Oh! ¡Impresionante! Robo en las alturas Salió bien ¿Eh? Esperen un segundo Creo que veo a alguien ahí ¡Oh no! ¿Saben quién es? Perfecto Creo que el tipo ya no va a venir Así que voy a tomar este carrito de golf Entraré con mucha cautela Oigan no sube No sube No sube el carrito de golf ¡Vamos! Hasta aquí llegó el carrito ¡Ay! Se va para atrás ¡Oh no! Sigo simplemente por aquí ¡Oh no! Han detectado Me han visto en las cámaras ¡Rayos! Bueno tendré que golpearlo ¿No? Tendré que acabar con él ¡Pum! ¡Pumala! ¡Y pum! ¡Eh sal de ahí! ¡Sal de la palmera pibe! ¡Órale! Soltando golpes fantasma ¿No? Ahora mismo vamos a movernos Nos movemos para que el tipo saliera Y ahí está Ahora sí vamos a darnos con todo ¡Pum! ¡Pum! ¡Vámonos! Ok latamos los pies y las manos Para que ya no se pueda mover Cada vez estamos más cerca Y obviamente hay más seguridad Porque nos estamos acercando al objetivo Y justamente ahí enfrente es de lo que estaba hablando Vean ya me detectaron Ya me detectaron Allá al fondo hay otro Pero va a ser muy rápido esto Uy ¿Por qué tiene un avión allá arriba? Eso me interesa ¿Eh? Y un jet por ahí Y esto es una locura Ahí está el bicho Bicho jugamos un partidito Por favor Ahora mismo vamos a vencer a este sujeto Un golpe será más que suficiente Y ¡Pumala! Por favor que no voltee el bicho Que no voltee el bicho ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No bicho! ¡Oh! Bicho lo siento mucho Lo siento mucho Bicho solamente vengo por tu carro Lo siento Tenemos al bicho gente Este era el último carro Ahí está Lo hemos conseguido ¡Vámonos! ¡Sí! ¡No es cierto! ¡Oh no bicho! Salimos de aquí con el auto El bicho lo tenemos que dejar ahí ¿No? Vean esto Si quieres escapar No lo vas a lograr ¿Eh? Ahora sí Tenemos nuevo auto Y vean esta locura de auto Lo tenemos justamente aquí Enfrente de nosotros No me lo puedo creer Tengo una estrella ya Voy a bajar súper rápido Vamos a hacer esto muy rápido No manches No manches No manches No manches Cuidado Cuidadísimo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Creo que había un sujeto Así que hay que tener cuidado ¡Pum! Perfecto Perfecto Creo que acabé con él Creo que acabé con él Se revela Se revela No 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 se revela Perfecto Perfecto Es mi momento Ya después de haber aterrizado Perfectamente el cargo Vamos a agarrar este auto Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Recuerden Tienen que comentar Todos los autos que encontremos ¡Wow! No me lo puedo creer Tenemos el primer auto de carreras El primer auto exótico El primer auto de la colección Del Tito Frankin De nuevo ¡Wow! Se ve épico Se ve épico Desde el aire No me lo puedo creer Vean esto Tenemos el primer auto Obviamente funciona Vean esta belleza Vean esto Ahorita vamos a regresar Vamos a ver todos Obviamente Pero ahorita Lo guardamos en el garage Más exclusivo De todo GTA V Nos volvemos a subir Al cargo Perfecto Perfecto Hacemos esto Esto va a ser súper rápido Esto va a ser súper rápido Se escucha a la policía De fondo Pero me imagino Que es la ambulancia Por lo que acaba de pasar Justamente allá Que yo no tengo nada que ver En 3, 2, 1 ¡Pum! Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vamos Siguiente Perfecto Perfecto ¡Wow! Tienen dos El naranja El naranja El naranja Vámonos Vean esta belleza Ahora si tengo estrella No me lo puedo creer Tengo que llevarlo a mi casa Con este van a ser dos autos Esto ya nada De llegar a mi casa Estoy súper cerca Vean esto No me lo puedo creer Está hermoso Y nos hacen falta Tres vehículos A uno O sea Esto va a salir Muy, 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 muy pro Voy a llegar bastante tranqui No veo al señor Tal vez se está comprando Voy a dejar mi motocicleta por ahí Tiro el casco Al cabo ya no lo quiero Y vean que autos tenemos por aquí O sea Vean la gama Aquí está Aquí está Por el auto Que estábamos Rondando la ciudad Creo que el señor está en el baño ¿No? La solución Perfecta Ponemos justamente eso por aquí Excelente Vamos a hacer que la gente se asuste Que salga corriendo Y yo en este momento Voy a agarrar este auto Que es el que me importa ¿No? Pero por el momento Me voy a poner aquí En tres Dos Uno Ahora Oh, ¿qué onda? ¿Qué onda? Corran, corran, corran Vámonos señora Vámonos, vámonos, vámonos Huya, 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 huya Eh Señora que corra Dije Es mío Vámonos, vámonos Espero no le voy a llamar a la policía Porque si no Esto va a salir muy mal De hecho les voy a dejar un pequeño regalo Por aquí Wow No me lo puedo creer Este auto no corre Este auto vuela Wow Pum Perfecto Vámonos Perfectísimo, eh Lo dejamos por aquí Estoy aquí justamente Después de un rato Ya wow Aquí están Lo que voy a intentar hacer ahorita Para no llamar la atención de la policía No vengan por mí Y hacerlo lo más inteligente posible Es que los tipos están viendo un auto Y vienen los ciclistas, ¿no? Vienen los ciclistas Hay que estar al pendiente Perfecto Creo que puedo agarrar el auto Sin que se den cuenta Y si se dan cuenta Creo que me van a seguir Así que Lo voy a intentar Me voy lentamente Como si voy a ver los autos Así como ellos Vean ahí al fondo Ellos se encuentran viendo ese auto Que la verdad se ve bastante exótico, ¿no? Aquí tenemos los autos Vamos a ver cuál es el que me voy a llevar Supuestamente Es un auto bastante, bastante deportivo Bastante pro Y vean Ese es el auto De colorcito naranja Me encanta Me subo lentamente Me voy de reversa Me voy de reversa Ay, ay, ay Está haciendo mucho ruido ¡Vámonos! No, me lo puedo creer ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! Ahora sí ¡Wow, wow, wow, wow! Aquí está Salieron a rodar Salieron a rodar los autos Voy a esconder mi motocicleta No vaya a ser que me la vayan a robar La voy a poner por aquí Como si ya nos sirviera, ¿saben? Perfecto La dejamos por aquí Excelente Me voy a quitar el casco Y voy a ver que no haya nadie por la zona Y voy a agarrar el auto Que nos hace falta Por aquí Vamos caminando tranquilamente Como si fuera una persona normal Creo que esa es la dueña Creo que esa es la que está cuidando los autos No hay nadie No vaya a ser No vaya a ser la de malas Que vaya a salir Batman O sea, ahí está su auto Y vean los otros dos autos Que están por ahí Ok, ok Lo voy a agarrar súper rápido Espero no tenga alarma ¡Pip, pip! No, no, es cierto No tiene alarma Perfecto Cerramos la puerta invisible ¡Adiós! ¡Adiós! Creo que por uno No lloraría Le quedan tres más Pero vean esta cosa O sea, está increíble Voy a intentar llevarla hasta la casa Ya que se encuentra bastante, bastante lejos ¡Oh! ¡Vean esto! ¿Qué onda? Se acaba de extrair una avioneta por aquí A ver, tengo que subir a la parte de acá arriba Y ver qué hay aquí adentro Dejo mi pequeño helicóptero por ahí, ¿no? Les dije Ya no lo iba a volver a utilizar Por eso no gasté mucho dinero en él Puede que haya muchísima seguridad en esta área Así que vamos a ir tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Aquí está! ¿Aquí está? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No me lo puedo creer Aquí está todo No, no puedo, no puedo, no puedo pasar Vamos a buscar la entrada La entrada perfecta No puede ser Se acaba de hacer de noche Y vean esto Si yo me voy corriendo por aquí ¡No te caes! Es invisible Pero por la parte de afuera no se ve Y vean todo eso que tenemos aquí Ahorita automáticamente cuando me metí aquí Se hizo de noche Aunque hay un problema Este auto tengo que sacarlo No sé cómo Porque el auto que está justamente detrás Es el que me voy a llevar Así con mucho cuidado Lo acabo de lanzar justamente ahí Como todo un profesional La policía está justamente debajo de mí Voy a agarrar este auto Que sí, este está bien Igual lo vamos a modificar Pero wow Qué bien cuidados los tenían Hay uno de color amarillo y un rojo Que están listos Vamos a saltar En tres Dos Ahora Vámonos YOLO No me lo puedo creer Es el auto más costoso Y me estoy arriesgando a aventarme Para caer perfectamente bien No manches No manches No manches La policía me está esperando justamente abajo Vámonos Oh, le están tomando fotos Y ahí está el dueño, ¿no? Mira nada más Qué aporte Ok, listo Perfecto Vamos a entrar por el vehículo Qué suerte, ¿no? Ahora me preparo A ver, a ver, a ver Yo creo que este está súper bien Vamos a ir con muchísimo cuidado Perfecto Ahí está un tipo Me ha visto, me ha visto Acabo con los tres Oh, soy re buenísimo, bro No hay nadie más Hola Oh Me cubro, me cubro, me cubro Que salga No juegues Ok, listo Tengo el vehículo Perfecto Voy a llegar a ponerme gas Súper rápido Ok, perfecto Me estaciono por aquí Ey, ¿qué está haciendo ese tipo? Ok, ahí está el siguiente auto Eso fue pura suerte A ver, a ver, a ver Ese señor solamente está haciendo lagartijas Ánimo, bro, ánimo Así se puede, así se puede Una, dos Una, dos Oh, aquí está Vean esto El señor está comprando ahí en la tienda Vean Ahí está el tipo Ahí está el tipo adentro Hola ¡Hola! Me vio Vámonos, vámonos, vámonos Voy a reventar esto Voy a reventar esto Ey, ya se fue el señor que hacía ejercicio En tres, dos, uno Toda la pandilla Vean eso Toda la pandilla venía ahí What? ¡Qué locura! Y vean esto Comenten el nombre de este vehículo Ahora mismo Y ahí está Ahí está el vehículo más especial De todo Cars Uno Así que Vamos a entrar por él ¡Esperen! Tiene seguridad Ya, ya me daba Ya me daba Ya me daba Tres Ok Va a ser fácil esto Me preparo en este preciso momento En tres Dos, uno ¡Ahora! ¡Uh, uh, uh! ¡Ahora! ¡Ahora! Y por último ¡Ahora! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Soy re buenísimo, bro! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! ¡Perfecto! Llegamos Y aquí están ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Corran, gente! ¡Corran de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos todos! La policía ha llegado Pero Vengo preparado Papu Tres, dos, uno ¡Uh! Nos subimos al poderosísimo Dainaco ¡Oh! ¡Madre mía, bro! ¡Madre mía! Esto está ¡Re épico! Aquí lo tenemos ¿Saben de qué película de Cars Es este? Ahora sí está difícil la cosa, ¿no? Acá tenemos otro Pero sí hay Cinco personas Cuidando la zona ¿Ok? No siga más Vamos a buscar la ubicación Más estratégica Y acabar con ellos ¡Vaya! Creo que la acabo de encontrar ¡Chop! Ahí, espérame, bro Ahí, espérame Voy a hacer esto súper rápido Les juro que en cinco años Que llevo haciendo esto Nunca en la vida Me había subido Aquí ¿What? Es una muy buena ubicación estratégica Ahora sí Se vienen No van a saber Ni qué les tocó Tenemos uno Ahora ¡Pum! ¡Pum! Y ¡Pum! ¡Hola! Me vio, me vio, me vio ¡Viene uno, viene uno! ¡Oh, rayos, rayos! No le doy desde aquí Tengo que bajar ¡Tengo que bajar! ¡Oh, no, no! ¡Venimos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo tengo, lo tengo Perfecto ¡Chop! ¡Ve por la pelota, hermano! ¡Ve por la pelota! ¡Ve por la pelota! ¡Corre! ¡Yo te cubro! ¡No le hagan nada, Chop! Porque se la van a ver conmigo ¡Oh! ¡Abran la puerta! Ok, ok Vamos a tener que hacer esto a la antigua ¡Ahí va! Ya fue, Chop Ya fue, Chop Por la pelota ¡Listo, Chop! ¡Vente! ¡Vente, Chop! Agarramos el vehículo ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Chop! ¡Vamos! ¡Súbete, hermano! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Listo, Chop! ¡Ya viene conmigo! ¡Viene adentro del camión! ¿Dónde está Chop? ¡Ahí viene, Chop! ¡Vámonos de aquí, rayos! ¡Soy el peor conductor de todo el universo! Estamos llegando nuevamente al barrio Aquí en la casa del Ester Supuestamente hay un auto ¡Y sí, ahí está! ¡Quítese de mi camión! ¡Oh, manches! ¡Parece piedra y cebró! Ok, 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 ok Cuidado, cuidado, cuidado Ahí está el último vehículo ¿Saben cuál es? Comenten ahora mismo A ver, vamos a ver Ahí está, perfecto Siguiente, tercero ¿Cuántos son? ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? ¿Son los trabajadores? En la casa del Ester Ok, ok Hay otro por aquí Perfecto ¡Oh! Perfecto Finalizado Concluido Perfecto Ya no hay más, ¿verdad? Vean esto Así es como se ve el auto por dentro Y ahí está Ahí está Lo acabo de ver Es que tengo una mirada sumamente profesional ¡Vean eso, hermanos! ¡Pum! ¡Hola! ¡Pum! ¡Ostras! ¡Pam! ¡Oh! ¡Oh! ¡No le di! ¡Oh! ¡Sí le di! ¡Oh! ¡Wow! ¡Vean con eso lo iban a transportar! ¡No puede ser! Con eso iban a transportar al auto Que está justamente en frente de mí ¡Vean! ¿Saben cuál es? Comentenlo ahora mismo ¡Oh! ¡Vamos! Ahora mismo Creo que lo he derribado, ¿eh? Creo que lo he derribado Vamos a ver Cayó justamente al lado de la casa No, ahí está Perfecto Derribado Yo me subo al auto ¡Vean esto! ¡Vean! ¡No baches! Le tengo que dar una vuelta ahora mismo Vean un montón de autos aquí estacionados Que iban a correr Eso es una locura Y aquí está el helicóptero Vean justamente Aquí van a poner el auto Lo subían con el imán Y vámonos ¡Adiós! ¡Policía! Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí ¡Wow! ¡Sí corre! ¡Sí corre! ¡Esta bestia! Ahorita justamente Estoy buscando Un camión bastante Genial Y ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo ¡Vean! Ese también es de Cards Pero es que no me lo puedo llevar ¡Ahí hay otro! Es que no me puedo llevar dos Porque yo vengo por el camión que se ve allá al fondo Que dice 95 Ahora Me voy a subir por aquí Para acabar con los tipos que los estén vigilando Porque obviamente va a tener seguridad Eso es Segurísimo Así que voy a subir por aquí Perfecto Me pongo en posición Con mi herramienta Para acabar con estos tipos Voy a llamar un poco la atención ¡Ah! No, sí Les dije Les dije O sea Esto era sumamente Importante Subir hasta la parte de aquí arriba ¡Oh! ¡Vean esto! El nivel de seguridad ¡Oh! No sabe la que le espera Este brother ¿Eh? Pero lo vamos a hacer Mucho más épico En 3 2 1 ¡Ah! ¡Hora! ¡Oh! No le pasó nada Con este sí ¡Oh! ¡No, macho! Salió volando ¡Vámonos! El tipo sigue ahí ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¡Pum! ¡Oh! No se cae ¿Qué? ¿Dónde están nosotros? ¿Dónde están nosotros? Movimiento, movimiento Detecto movimiento Mayday, Mayday Frankin ¡Nos lanzamos! ¡Uh! ¡Para caídas! ¡Oh! ¡Oh! Me quedé sin pompis Pero bueno, estoy bien Dos estrellas en este momento ¿Y cómo es que ese tipo no se cae? ¡Madre mía! ¿Qué? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Ok, perfecto Me subo al camioncito ¡Vean nada más esto! ¡Qué belleza, hermano! ¡Qué belleza! Increíble ¡Hermoso! Vamos ya acercándonos a la posición Supuestamente era en un techo De un barco de carga totalmente vacío Vamos a acercarnos lentamente Soy nervioso No sé, ¿eh? No sé por qué Algo me dice que Podría pasar algo ¡Ulala, bro! ¡Ulala! Sobrevolando la zona Creo que lo puedo aterrizar Perfectamente bien Me han detectado No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Ese helicóptero no aguanta tanto Así que me voy a apresurar Rápidamente a descender A estacionarlo ¡Corre, corre, corre! ¡Franquín, perfecto! Ahí había un tipo, ¿eh? Ahí había un tipo Voy a terminar con él ¡Pum! ¡Pum! Les dije que algo estaba mal Les dije Ya me estaban esperando Sabían que iba a venir ¡No! ¡Baby! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Porro! ¡Ahí te va, baby! Salió como una palomita de maíz, bro Salió como una palomita Ahí le va un regalito, compa ¡Ostras! ¿Está bien? ¿Sobrevivió? ¡Oh! Pensé que había sobrevivido Y por aquí está el auto Es el auto que vimos Cuando encontré a Mac Pero No lo podía obtener ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no me podía llevar los dos? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Rá! ¡Rá! ¡Ah! Tengo miedo Ahora me tengo que preparar Para saltar por esta rampa Mis pies van saltando ahí Y vean esto ¡La, la, 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 la Estamos preparados Estamos preparados para saltar ¡Ah! Que pase lo que tenga que pasar, hermano Yo no sé qué sucede en este momento Pero yo me voy a animar a saltar ahora mismo En tres En dos En uno ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Florencio! ¡Salta! ¡Uh! ¡Geronimo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Salté justamente aquí arriba Porque la policía me estaba siguiendo Pero al parecer ya la he perdido ¡Uh! ¡Ahora! ¡No manches! ¡Sí jala, eh! ¡Sí! Y vean nada más la belleza Que está aquí, bro Pero... No sé si tenga seguridad ¡Oh! ¡Claro que sí tiene! ¡Claro! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Oh, hermano! Vamos a darle La verdad es que nunca había visto Que esta tienda era japonés O sea, todos estos locales No había visto que eran japonés Estoy bien Yo voy a bajar por allá Pero mejor voy a bajar por aquí Ahí está ¡Perfecto! ¡Me lanzo! ¡YOLO! ¡Y! ¡Bobo! En mi cabeza se veía más bonito ¡Oh! ¡Oh! ¡Me impactan! Ahí está Ahí está Otro era por aquí Y otro justamente por acá ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira cómo esquivo tus mentiras, bro! ¡Muéstrate! 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 A ver, ¿dónde está? A ver, le voy a dar un regalito En cuanto se vea ¡Uh! 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 Me subo al auto ¡Vean nada más esto, hermano! ¡Perfecto! Me subo por aquí Y ven nada más lo que les quería mostrar ¡Ahí está! ¡El mero mero! Y está trabajando, ¿eh? ¡Hora! ¿Está arreglando ese auto? ¡Wow! ¡Qué épico, ¿eh? ¡Qué épico! Y estoy viendo que tiene seguridad Así que ¡pum! Ahí está ¡Perfecto! ¡Eh! ¿What? ¿En qué momento? ¿En qué momento lo arregló? ¿What? Hace magia, ¿eh? Hace magia ese bro Ahí está su ayudante Pero bueno, no es un problema para mí Ahora sí, perfecto Lo tengo ¡Wow! ¡Oh! ¡No manches! Lo pintó en un segundo ¡Perfecto! Me lo llevo por aquí ¡Uh! ¡Salgo! ¡Perfectísimo! Y allá tiene más seguridad Pero bueno, no voy a pasar por ahí ¡Wow! ¡Sí corre! ¡Sí corre! ¡Juan! ¡Sí o no, mi Juan! Estamos listos para obtener el primer vehículo Vamos a ver Debería estar por aquí Ok, ok Vamos a ver Voy a entrar tranquilamente Agarro esto Me voy a hacer pasar como una persona normal Una persona que viene al campo de golf Ok Y allá están los vehículos ¡Oh! El primero Buenísima, ¿eh? Buenísima ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo está la tía? Ahora No, no, no ¿Saben qué? Me voy a acercar un poco más ¡Oh! Guardo eso Guardo eso Me acerco un poco más lentamente Y lo voy a estacionar Donde... Pues voy a meter toda la atención ¿Saben? ¡Ah! Donde están los carritos de golf Lo pongo por aquí ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Me detectaron! ¡No! ¿Pero cómo sabías que venía? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh! Yo voy por mi super auto Tenemos que tener cuidado ¡Puede haber gente encubierta! ¡Puede haber gente encubierta! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Les dije! Ahora yo tengo que salir corriendo por este vehículo Viene otro, ¿eh? De seguridad privada ¡Les dije! ¡Oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí está! Eran tres lugares ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí está la poca de billetes! ¡Vámonos! ¡Wow! Auto número uno Conseguido Espero no le vayan a hablar a la policía Por favor Yo paso por aquí ¿Cómo se maneja un auto de Fórmula 1? Creo que esto Es mucho mejor de manejar ¿Saben? Porque es sumamente profesional el manejo ¡Wow! Se maneja súper bien El siguiente vehículo se encuentra almacenado En un hotel El cual está justamente para atrás Y el hotel Es un hotel Oculto ¿No? Secreto Muy poca gente lo conoce Está justamente por aquí ¡Oh! Ahí está, ahí está, ahí está Miren Voy a intentar no quitarme el casco Voy a lanzar el dron ¡Listo! Estamos con el dron Este es el hotel Aquí está Eh... HSV Creo que así se llama ¡Oh! ¡Wow! ¡Cuánta seguridad! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y ahí están todos los autos estacionados ¡Hala! Sí, miren Están sumamente equipados Cuidando prácticamente todos los vehículos Acá hay otro No puede ser Podría subir desde esta parte Intentar derribarlos Y eso voy a hacer Espero funcione Espero funcione Cruzo los dedos Y dejo mi moto por aquí ¡Ay! No es cierto Tendré que hacer una llamada Para arreglar esto ¡Llamada realizada! Ahora sí Vamos A ver Tres, dos, uno ¡Hala! ¡Gracias, Mayweather! Se viene Se viene Prepárense Ok, creo que de aquí no es buena idea Voy a bajar dos pisos Crack, máquina, fiera, mastedonte Movedor de montañas ¡Oh! ¡Oh! He bajado hasta el primer piso No puede ser ¿En qué momento no me di cuenta? ¡Uh! Si el video te está gustando Dale like ahora mismo Compártelo con tus amigos Para tener más videos De este tipo Al canal ¡Hola! ¡Uh! Vamos, 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 vamos Me pongo la poderosa Que es esta Ahí estamos Y ahora sí Ahora sí, ¿dónde está? La policía va a llegar Me tengo que apresurar Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto ¿Cuántos de seguridad había? ¿Como cuatro o cinco tal vez? Ok No va a ser un problema para mí ¿Cómo es que me bajé tantos pisos? Yo solamente iba a bajar dos Vamos, agarramos esto Dos estrellas en este momento Hemos acabado con toda la seguridad De estos Formula 1 Que a ver ¿De qué creen que sea este auto? ¿De qué marca? Vámonos de aquí ¡Wow! 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 Tranquilo, eh Tranquilo, Edgar Esto vuela El vehículo es sumamente veloz Sumamente veloz El siguiente vehículo De Formula 1 Está resguardado Por la mayor seguridad De todo GTA V Y es Chabelo No, no es cierto No, pero bueno Sí está resguardado Bien Pero no por Chabelo Voy a intentar la mejor manera de entrar Sin que me detecten De hecho, me voy a preparar ahorita Literal O sea, me voy a poner una máscara De luchador Porque soy un luchador, ¿no? Y la entrada es justamente por aquí abajo No puede ser El nivel de que tienen de seguridad O sea, me voy a aventar al carro Y me voy a intentar subir a él Estoy en el carro Estoy en el carro ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Que vengan! ¡Que vengan! Oigan, ¿me puedo subir al blindado? Sí, es cierto Voy a ver si se puede abrir ¡Oh! Si se puede abrir Va a ser lo mejor del mundo, ¿eh? Sí se puede ¡Vamos, entró! ¡Vámonos! A ver, vamos a ver ¿Dónde está el auto? ¡Me detectaron! ¡Me detectaron! ¡He podido entrar con la blindada! Lo bueno es que me puedo resguardar Aquí justamente ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡A dónde? ¡Tú también! ¿Listo? Oh, queda uno ¡Vámonos! Tengo el auto de Formula 1 Uh, a ver, a ver, a ver ¡Uy, cuánta seguridad tiene! ¡Ay, ay, 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 oh, 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 wow ¡No juegues! Va sumamente veloz Aparte el frenado es increíble Me encanta Me encanta El carro pira las tortillas, bro Llegando a la cuarta posición Donde ahorita actualmente se ha armado la carrera de Formula 1 tipo Monaco en GTA V De bajo presupuesto, obviamente Vamos a ir por aquí Ahí están los vehículos Ahí está toda la gente Va a haber seguridad Va a haber gente bailando de fiesta Viendo a ver quién gana la carrera Me acerco, me acerco, me acerco ¡Oh! Queda uno, queda uno ¡Oh, oh, oh, oh! Listo Agarro el vehículo Nos subimos Y ahora sí ¡Vámonos! En este momento cuento con tres estrellas ¿Saben por qué? Porque era la carrera más importante de todo GTA V Y yo he agarrado un vehículo de esos Pero bueno Voy a todo motor Porque estos vehículos se van a ir muy rápido Ya que simplemente llegaron a cargar gasolina, combustible Y se van a ir Yo voy a bajar lo más rápido posible En mi super ultra mega vehículo indestructible Funciona, ¿no? Es lo importante A ver La tienda está justamente por aquí No importa, no importa Ok No es esta tienda Entonces están justamente por acá Ok, ok, ok Dejo mi vehículo por aquí Que ya no funciona No, ahorita voy a tener uno nuevo Ahí va la policía Así que Ok Miren, es lo que les decía Vienen en convoy Vienen juntos todos Ahí están que están cuidando el vehículo Me imagino Porque van a las carreras Es un grupo de De personas Un grupo de personas Que se reúnen Van juntas Y todo Así que vamos a ver Cuál es el nivel de dificultad Para obtener ese vehículo Que miren ¡Tarán! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver, vamos a ver Solamente tenían ese cuidado Ahora lo tendrían a otro ¿Tendrían a otro? ¡Oh! ¡Oh! Listo, 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 listo ¡Oh! Vean, tienen un montón de vehículos La policía está llegando justamente por mí ¡Hala! Este está bueno, eh Vean la cantidad de vehículos Deportivos Fórmula 1 De rally Absolutamente de todo que tenían Para ir a sus competiciones Pero ahora ¡Ahem! ¿Es mío? ¡Uh! Vean, estos autos Pintan muy bien, eh Y vean nada más Con lo que nos hemos encontrado Esto saldrá bastante bien Me podría llevar Los tres vehículos, eh Porque enfrente Se encuentran nada más Y nada menos que Mac Así es ¡Wow! Vamos a hacer esto Aunque, vaya Veo que sí hay un poco de seguridad En la zona Así que Vamos a hacer esto En modo sigilo Ok, y en este momento Voy a saltar por aquí Tenemos que entrar en modo sigilo Bro, bro Yo sé parkour, eh Vean este parkour Vean este parkour ¡Uh! ¡Vamos! Y hemos entrado en modo sigilo Ahora Brinco al auto ¡Uy! Y eso estuvo cerca El tipo no me ve Está ocupado Está como escribiendo algo Checando su teléfono, ¿no? Creo que no me ha visto Creo que tengo la oportunidad perfecta para entrar ¿Hay alguien detrás de mí? No, absolutamente nadie ¡Adiós! ¡Hermano! ¡Oh! En este momento No han sonado las alarmas Lo hemos hecho bastante bien Nos vamos un poco por la parte trasera Y creo que esto puede salir bastante bien Le voy a dar uno pequeñito en la cabeza Ok, simplemente desmayarlo Y listo Franklin ¡Pum! Hoy está Lo desmayamos Y creo que nadie se ha dado cuenta Ok, nos faltan solamente dos tipos No quiero llamar absolutamente la atención de nadie Pero ese tipo ¿Cómo es que no nos ha visto? En este momento le parto la cara ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! Me han visto ¡Me han visto! ¡Mayday! 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 Bueno, ¿a quién le pido ayuda? Si soy yo solito Vamos corriendo Y... ¡Hola! ¡Hermano! ¡Oh! Ok, creo que he mandado a dormir a todos Es momento de obtener nuestro auto, ¿no? ¡Vean a Mac! ¡Vean esta locura! Pero también tenemos a nada más y nada menos que a este gran personaje Que por cierto, ¿cuál se llevarían ustedes? ¿El número 1? ¿El número 2? ¿O el número 3? Yo en este caso me llevaré el número 3 Así que... ¡Cuchao! Vaya, vaya ¿Qué estoy viendo por aquí? Ah, mira ¿Quién me encontré aquí? Espera un segundo ¿Esto es calamardo? No, no, no ¿Es patricio? No, 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 no Es nada más y nada menos que un cangrejo ¿Y plantón? Ok Ahora entiendo todo Es el vehículo de la película de Bob Esponja Así es, les gané En mencionar el nombre, ¿no? Voy a entrar como los profesionales A los golpes Y si es que me vencen el día de hoy Le dejo mis autos a Héctor Héctor, si estás viendo este video Mis autos son para ti La casa de Patricio No manches, Patricio Salúdame, soy tu fan Vamos a hacer esto Entramos Y a los golpes ¡Pum! Ahí está Nos derribamos a Don Cangrejo ¿O qué es eso? Oh, no Oh, no Se mandó a volar Salió volando como Oh Una bolita, ¿no? Pero bueno Lo hemos conseguido Tómala Por quitarme un dólar Ok Vaya ¡El momo! Oh, oh, oh Es momento de irnos de aquí ¡Ha salido el momodísimo! Sí, yo sabía que vivía debajo de esta piedra No, no Bro, 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 bro Soy cuate Tenemos que intentar que no se levante Ok Oh, ahí está Oh, no manches Está gigantesco Patricio ¿Qué comiste, bro? Tengo que huir en este momento Creo que puedo tomar ese helicóptero Tomar el vehículo Y marcharnos de aquí Y es que Patricio No me baja primero Ay, no Me va a partir todos los huesos ¡Oh! Vamos, vamos, vamos ¡No! Ok, creo que le voy a hacer La triple mortal Triple H Inversa Invertida Y sí, resumido Voy a saltar arriba de ¡Oh, increíble! Pero, ¿saben qué? Creo que no me iré en helicóptero Me llevaré el auto así normalmente Porque no lo pensé antes Y ahora sí, nos vamos de aquí ¡Adiós, Patricio mamado! ¡Oh, oh, oh! No puedo salir Se mató el caso Ok, creo que puedo llegar por la parte trasera Y vencerlo muy rápidamente Vean esto, vean esto Y estoy detrás de Chucky sin cabeza Es una locura Y ahora Ok, creo que lo he logrado Ahora vamos a tomar el vehículo Nos subimos a la máquina del misterio Y salimos ahora mismo de aquí Eso fue más fácil de lo que yo pensaba Hay una persona ahí gritando ¡Oh, oh, oh! No lo voy a ayudar Yo me voy de aquí Tranquilamente Me salgo con la mía Y obtenemos ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¿What? ¿What? ¿Chucky? ¿Chucky calvo? ¿Eres tú? ¿Qué onda? Es Chucky sin pelo ¿Será que hemos descubierto un misterio? ¿De las afueras de los santos? No lo sé, gente Pero bueno, yo huyo de aquí Ahora, ¿qué es todo esto? ¿En dónde rayos está el vehículo? ¡Ah! ¡Oh! ¿En qué momento construyeron todo esto? Que ni siquiera me di cuenta Pero bueno Vamos a ir en búsqueda del nuevo vehículo ¡Uh, uh! Perfecto Saltamos por aquí Saltamos por acá ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Y ahora qué es esto? ¿Qué se viene? ¡Oh! Despacio, despacio ¡Freno! ¡No te caigas, Edgar! Perfectísimo ¿Dónde estará el vehículo? Tengo que encontrarlo lo más rápido posible Por aquí puedo hacer un poco de trampa ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡No manches! ¡Lo logré! Es que soy re buenísimo, ¿no? Ahora me subo a mi moto otra vez Sigo en búsqueda de este vehículo Oculto de este vehículo Secreto de este vehículo Que debe estar por alguna parte de este circuito Ahora voy a saltar por aquí ¿Es en serio esto? Por eso ya mejor me voy más despacio, ¿no? Me voy más despacito ¡El auto! ¡El auto, el auto, el auto! ¡No manches! ¡No juegues, no juegues! ¡Vamos a ver! Ok Voy a acabar con ellos en 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Y ahora! ¡Uh, uh, uh! No supieron ni que los tocó Salto por aquí ¡Ah! ¡Se está yendo el piloto! ¡Lo va a agarrar el auto! ¡No! Ahí está el piloto, ahí está el piloto La verdad no me ha hecho nada Lo voy a dejar, lo voy a dejar Dejo ahí al piloto, dejo ahí al piloto Vean eso, está corriendo No le voy a hacer nada Me llevo el auto ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, no manches! ¡Ah! Lo volvemos a agarrar Y ahora sí ¡Vámonos! Me avisaron que hay un auto Guardado en una casa de millonarios Acá por las colinas Entonces obviamente ahorita vengo En camino Hacia donde se encuentran Estas casas millonarias Para ser exactos Nada más dos Pero son tremendas casas O sea Así que vamos a intentar entrar Supuestamente hay seguridad Hay de todo Pero yo no voy a ser tan tonto Como para entrar por la entrada Yo voy a entrar por la parte ¡Entra allá! ¿Qué? ¿Cómo que así dieron cuenta De que llegué? ¡No puede ser! ¡Oh, rayos! ¿Ya he entrado a la casa? ¡Qué fácil! A ver, a ver Supuestamente quieren detener el carro Ok, ahora paso por aquí ¡Me bajo! ¡Perfecto! ¿Dónde están los tipos? ¿Dónde está la seguridad? Se escuchaba algo por aquí ¿Eh? No veo nada ¿Y el carro? ¡Oh, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Me subo? ¿O qué? ¡Les dije, les dije, les dije! ¡Oh! ¡No manches! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Oh, oh! ¿Dónde hay otro? Debe haber otro por ahí Me tengo que subir al auto ¡Oh, perfecto! ¡Oh! ¡Las puertas! ¿Vieron eso? ¡Wow! Reviento, obviamente El vehículo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Tenemos otro Tenemos otro guardia ¡Oh, qué bueno Que no entré por la entrada Porque si no, imagínense Otro por aquí ¡Vámonos! A la entrada debe haber otro, ¿eh? Termino con él ¡Adiós, baby! Me voy de aquí Para mi casita Me está siguiendo la policía Es que este auto Es perfecto A ver, vamos a ver En primera persona ¡Me lanzo por el risco! ¡YOLO! ¡Woohoo! ¡Vámonos! A ver Entonces por aquí Debería estar el auto Vamos con mucho cuidado Vamos viendo la zona ¡Oh, oh, oh! Aquí están ¿Qué? ¿Qué es ese tipo? ¿Le está tomando fotos al vehículo? Ok Hay bastantes personas Cuidando la zona Así que voy a ir En silencio Que nadie se dé cuenta Y ahorita todos se dan cuenta, ¿no? Pero no Voy a ir en silencio Silencio ¡Tómala! Silencio, silencio Lo tengo, lo tengo, lo tengo Me ha visto, me ha visto Creo que me vio ¡Me vio, me vio, me vio, me vio! ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Oh, no! ¡El auto! ¡El auto, el auto, el auto! ¡Uhú! ¡Qué épico está! Lo saco de aquí Tiene llamas, tiene llamas ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Oh! ¡Se apagó las llamas! ¡Oh, perfecto! Vean, es como este auto Que está aquí enfrente Pero este es de Hot Wheels ¡Uh, perfecto! Salgo por aquí Y aquí hay otro tipo ¡Bom! ¡Tómala, baby! ¡Bom! ¡Eh, what! ¡What! ¿Vieron eso? ¿Lo vieron, verdad? ¡Lo... ¡Señor! ¡No me vio! ¿Qué? ¡Ah, me está siguiendo! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Oh, es indestructible! ¡What! ¿Qué está pasando con esta zona? A ver si con esto ¡Eres indestructible! ¡Eh, no! Bueno, no era tan indestructible Yo me voy de aquí Vamos a ver ¡Oh! Estoy viendo algo Estoy viendo algo Creo que es mi momento ¡Me los voy a llevar a todos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Lo más épico del mundo! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Uf! ¡Uf! ¡No acabo con él! ¡No acabo con él! ¡Me subo! ¡Oh! ¡Ven el vehículo! ¡Lo tengo! ¡Oh! 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 ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Oh! 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 ¡Me he caído! ¡Me he caído de la plataforma! ¡Maité! ¡Maité! ¡Código rojo! ¡Ahora tengo que caer perfectamente bien! ¡Si no, este auto pasará a ser historia! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No manches! ¡Lo he logrado! ¡Lo he logrado! ¡Y sin ninguna patrulla! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Creo que sí! ¡Creo que sí era! ¡Sí, sí! ¡Vean esto! Voy a descender ahora ¿Cómo se baja? ¡Ahí está! ¡Me bajo por aquí! Creo que me han detectado ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo es que tan rápido? ¡Ah, bueno! ¡Se cesamó la puerta! ¡Ahí está! ¿Dónde están los tipos? Aquí está ¡Uno! ¡Dos! Hemos acabado completamente con todos Y por ahí hay otro sujeto corriendo ¿A dónde vas? ¡Mario! A ver, ahora entramos aquí a la casa Que está increíble Vamos a ver qué sucede, ¿no? Voy a entrar por la puerta principal Para ver cómo está toda esta onda Señora, salga corriendo de aquí ¡Vámonos! 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 Y hemos llegado a donde se encuentra ¡Ay! ¡La policía! ¡La policía! ¡La policía, gente! ¡Los voy a derribar ahora mismo! ¡Bum! Acabamos con la policía Y vean eso Comenten ahora mismo De qué temporada es Este vehículo de Fortnite Ahora sí Tenemos que salir de aquí Con cuidadito Está toda la policía que fuera ¡Vean cómo doblé la puerta! ¡Wow! Abrimos la puerta Y nos vamos de aquí Con nuestro nuevo vehículo ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! Ok, está bien Pensé que se iba a destrozar por completo Porque como es puro cristal Dije, no No llegó Bueno, da un montón de... De vuelta Vamos llegando a la siguiente locación Que quiero que vean esto Es justamente por aquí Y sí No he perdido a la policía Lamentablemente Aún me están siguiendo Pero esperen un momento Está parpadeando Puede que sea mi momento Puede que pierda a la policía ¡Wow! ¡Qué bonito se ve el GTA V! Pero mientras tanto Vamos cayendo a esta fábrica Donde supuestamente Tienen el segundo vehículo Que vamos a ver Si lo podemos obtener Ahora mismo Nada más estoy Dando vueltas aquí Mientras pasa la policía Para que no me detengan Y termine por perder Estas tres estrellas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Franklin Con cuidadito ¡Pum! Ahí está Hemos quedado perfectamente bien Ahora ¿Cómo vamos a abrir Esta malla? ¡Buf! Bastante fácil Vamos a colocar Nada más y nada menos Que uno de estos ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Wow! Y ahora la malla No, no se rompió ¡Ah! Miren Por aquí podía pasar Ahí está Perfecto Ahí está No necesitaba hacer todo eso Pero bueno Ya lo hice Ni modo Y ahora vamos entrando a la fábrica Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Y al parecer Tenemos que entrar En este lugar ¡Oh! Tiene seguridad La entrada ¡Uh! ¡Wow! Reventado No más poder Y ahora ¿Vamos a tener que entrar por aquí? ¿Es en serio? ¡Ah! ¡No manches! ¡Ah! Ahora me voy a ir Con mucho más cuidado Vamos a... Ahí está ¡Hermano! ¿Crees que no te vi? ¿Crees que no te veo? Vamos a entrar Tal vez probablemente Me encuentre el auto En este lugar No sé qué tan cierto sea eso Vamos a ver Tenemos otro sujeto por allá Y me lo reviento ¡Tómala! Nunca te tuviste que haber metido Con el tito ¡Oh! ¡Franklin! ¡Miren esto! Ahí está el auto Me puedo lanzar justamente por aquí Vamos a ver No, no me puedo subir Por la pared ¡Rayos! Tendré que bajar Por todas estas puertas Vamos a abrir por aquí No hay nadie Despejado Y ahora Escalidades despejadas ¡Qué bueno! Porque imagínense Que estuviera repletísimo De personas Saldría bastante mal Pero bueno Vamos a seguirnos moviendo por aquí Y cuidado con esta vuelta ¡Oh! No hay nadie Eso está perfecto Salimos despejado ¿Y a dónde estoy llegando esto? ¿Qué es esto? ¿Hola? Abrimos las puertas Estamos en la zona Y por si acaso Voy a lanzar esto 3, 2, 1 ¡Pum! Y listo Vean eso Ahora salimos corriendo por aquí Había un sujeto ahí Le voy a dar nuevamente Ahí, ahí está Ahí está Vamos, tipo Vean eso Vean eso Qué profesional soy, ¿no? ¡Listo! Tenemos el segundo Tenemos el segundo auto Y vamos a sacarlo de aquí Si es que llega a mi casa, ¿no? Porque madre mía O sea, lo acabo de sacar Y ya lo estrellé Es que solamente Esas cosas me pasan a mí Ahora sí Vamos a ver por aquí Vamos a seguir caminando ¡Oh! Esperen eso Eso es un helicóptero Eso es un helicóptero de oro, ¿eh? Vamos a acercarnos lentamente Tranquilamente Y no No me digas esto Esto es mala suerte, ¿verdad? Está repleto de personas Voy a reventarlo ¡No! ¡Oh! Se dio cuenta Se dio cuenta de que estoy aquí Antes de que se baje Lo reviento ¡Pum! ¡Oh! ¡Madre mía! La policía también está llegando a la zona Viene otro He reventado dos de un tiro Ahí está Tengo otro justamente enfrente de mí Vamos a ver, hermano Nunca te tuviste que haber metido con el tito Franklin ¡Oh! ¡Wow! Pero qué locura También reventamos el helicóptero Y bueno, creo que la zona está despejada Ahora mismo voy a entrar como todo un profesional Y porque hay una mandarina con bíceps Sí Y todo eso Y ahora voy caminando por aquí En este lugar bastante extraño Y pues bueno La gente viene a... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh rayos! Ahí está otra persona Acabo con ella ahora mismo Y sí Aquí está ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 Me asustó Me asustó Pero bueno He acabado con el tipo Todo está bien Todo está en orden ¿Verdad? No hay nadie por aquí Y bueno ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Ah! ¡Es increíble! Comenten de qué temporada es ¡Vean! ¡Ah! Ahí está el vehículo ¿Cómo es que no lo vi? Y vean esto Por aquí tenemos otro sujeto Vienen más por acá No manches Están cuidando el camión de Fortnite Porque ya pronto va a salir Con los 100 jugadores Listo Creo que he despejado el camino Hay uno por allá Me lo voy a reventar justamente Ahora mismo ¡Pum! Y tenemos más por la zona Creo que ¡Sí! Bueno 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 Este señor Ahorita se levanta Ahorita Está bien Está bien Y vean nada más esto ¡Ay! No puede ser El auto está increíble Y es sumamente gigantesco ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Señora! ¡Súbale! No No creo que se suba Me tendré que ir Y vean esto El camión de Fortnite Está increíble Y bueno Pues vamos ¡Oh! ¿Hola? ¡Oh! 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 Señor ¿Era broma? Estamos aquí Damas y caballeros Para saltar Ahora mismo Hacia el lugar Permiso Voy a pasar Gracias ¡Eh! Permiso Permiso Tómala todo esto Llevo sin hacer nada de ruido ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué buen auto! Ahora Me meto por aquí Por el casino Tranquilamente Lo dejo estacionado Y que ninguna persona Se dé cuenta Que yo voy a entrar De hecho Me voy a preparar Vean mi inventario ¡Oh! Sí Me voy a ir de luchador Ahí estamos Todo va en orden Todo bien Todo tranquilo Ahí está la primera seguridad El problema Es que no traigo Nada Que tenga silenciador Entonces voy a hacer esto Voy a ponerme esto aquí Me voy en el modo sigilo Y vamos a entrar Espero que no se dé cuenta Voy a intentar Pues ¡Oh! Ya sé ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? Michael Ven Ven Michael ¿Qué hacía Michael Aquí adentro? ¡Eh! Michael Aguarde eso Esperen 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 Vas a arruinar todo el plan Bro Sí, sí, sí ¿Qué hace Michael Aquí adentro? ¿What? Ok hermano Ven Ven para acá Vamos a crear una distracción Para que la señorita Venga Y pues bueno Se queda entretenida aquí ¿No? Yo voy a dejar eso ahí Me voy con mi máscara Vamos a entrar Para que no me reconozcan Y en cuanto Agarre el auto Así como que voy a entrar Viéndolo y todo eso Pero voy a detonar Lo que acabo de poner Allá atrás Lo malo Que cuando regrese Por segunda vez Me van a reconocer Tendré que utilizar Un traje especial Y ser mucho más rápido ¡Michael ya deja de hablar! Ok Aquí está el primer vehículo Ahí está el segundo Muy buenos autos Buenos días ¿Qué tal? Ok Muy padres Muy padres No puede ser No puede ser Aquí tienen otro Vamos a intentar Que se cierre esa puerta Y que no nos vea La policía Ok Nos subimos por aquí Vale Perfecto Michael Te quedas aquí Crack Cuida el lugar Yo voy a salir Voy a crear la distracción Ahorita Y voy a salir corriendo En tres Dos Oigan Este carro está muy bueno ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Corre! Tengo una estrella ¡Wow! Tremendo auto Abranse las puertas Por favor Todos me están buscando Michael Te tengo que abandonar Crack Le iba a decir ¡Ey bro! Traete un nuevo auto Pero no, no creo que sea buena idea Salimos de aquí disparados Está abandonado Michael Ni modo Mi crack A ver Vamos a ver Voy a ir corriendo Por este lugar Por la calle Vamos a entrar Ok No está el oficial Eso está perfecto ¡Excelente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento señor! ¡Oh! ¿Es de metal o qué onda? No le pasó nada ¡Esto es un robo! ¡Que nadie se mueva! ¡Ahí viene la policía! ¡Vámonos! No No me hagan hacer esto Por favor Sago de aquí Tengo toda la policía Enfrente de mí Pero no les quiero hacer nada Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy ¡Adiós! ¡Ándale! ¡Wow! Eso Lo tenemos Eso no me lo esperaba Sí, pero Funcionó Y ahora vamos cargando El turbito La turbina Para salir disparados De aquí Aunque la policía No me está siguiendo Tengo dos estrellas En este momento No le quise hacer nada A las personas de seguridad Allá adentro Porque pues simplemente Están haciendo su trabajo ¿No? Pero si el tercer auto Lo veo necesario Lo tendré que hacer Creo que ya saben Quién soy Dejo la placa Por aquí Que comenten el nombre Ay bueno Ya dice ahí Cierto, cierto Tengo que llegar en la camioneta Tengo que llegar en la camioneta Ok, vamos para allá La voy a meter aquí A ver ¿Quién me atiende? Porque el carro Creo que nos vamos a llevar Está justamente por allá Perfecto, perfecto Hermano ¿Qué tal? Vengo a probar ese auto Ese que tienes por allá Necesito una prueba de manejo Por favor Perfecto Si me dieron la prueba de manejo Vean Ahí viene mi compadre Este No sé si se va a poder subir Creo que no Pero pues me dio El permiso de manejarlo Yo voy a salir lentamente Por aquí Ajá Ajá Oh bro Se atora No me gusta mucho Se atora Hay que ver cómo arreglamos Ese problema El tipo allá Ya se enojó Por tanto humo Ahí va Bro pues le voy a dar una vuelta Tú tranquilo Te lo traigo A las 14 horas Ahorita Ahorita regreso Oh que onda Se dio cuenta Vámonos Vámonos Ahí viene corriendo Por el carro Oh wow Corre muy rápido Ese tipo Corre Corre muy rápido Pero no me alcanza Ahí viene corriendo Mi gente He llegado A la ubicación Vamos a ver No me dio la ubicación exacta Así que yo tengo que hacer Mi reconocimiento profesional Por aquí Debe de haber algo Debe de haber algo En la tienda Nada interesante Por aquí Oh ahí está Oh a la primera Un bocho Oh ahí vienen Pum Oh Ni se la esperaba Oh oh What 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 ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me encontraron tan rápido? Me encontraron sumamente rápido Pero bueno Voy a acabar con ellos Eh Creo que ya acabé con ellos ¿No? ¿A dónde va señor? ¿A dónde va? Por aquí hay otro Bueno Ya está casi Murido ¿No? Ya está casi murido Ahí lo voy a dejar Quítese mi camino Y bueno Yo voy a agarrar el vehículo Que está por ahí Que es un bocho Igual comenten el nombre ¿No? Comenten el nombre Porque muchos de estos autos Que vamos a estar encontrando El día de hoy Son de varias películas Bueno bueno Y miren Lo están arreglando Señor Es libre Puede irse Huya de aquí Huya Oh Oh No quiere irse Bueno Yo me voy a llevar el bocho Adiós He llegado perfectamente A la hora exacta Así que Me voy a ir lento Tranquilo Claro que sí Ese de ser un trabajador De los que vinieron a ver Lo del T-Rex Los del dinosaurio Vean eso Ahí está la grúa Ok No me han visto Está perfecto Voy a intentar bajar por aquí A ver si no es muy mala idea Ahí está Como una tipo caula No me digas que sí Está el T-Rex ahí O podría estar En cualquier lugar Así que hay que ir con cuidado Que no me detecten Los de seguridad Oh Me detectaron Oh No puede ser Me han detectado Por aquí había otro Por aquí había otro de seguridad Vamos a acabar con él No puede ser El T-Rex El T-Rex Ahí está Ahí está Vamos Vamos Acabo con él Otro de seguridad Por acá Listo Ahora vamos a entrar Con cuidado Ahí está el T-Rex Ahí está el que maneja El auto Pum Ahora el T-Rex Vamos Franquillas Acabo Acabamos con el T-Rex La policía llegó sumamente rápido Ahí está la grúa Vean esto Lo iban a subir de esta forma Wow 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 Y nadie se acercaba Porque el T-Rex estaba justamente ahí Pero bueno Yo lo he logrado Con cuidado Por aquí por el agua Vean esto Parece realmente la película Está bastante épico Ok Sigo sin ser detectado por la policía Todo un capo No todo un crack Lento Pero seguro Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Oh ya lo vi Ya lo vi Ok Y la seguridad Está bastante Bastante Densa Así que Voy a lanzar el dron Oh Dron 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 al aire Tenemos justamente por aquí Al señor de la tienda Al señor de las tortillas Por esta parte Tenemos Dos señores más Que son muy amigos Y creo que Ah Aquí está otro Miren Ahí está el mecánico El mecánico Pedro Que es el enemigo De mi primo Chuy Ahí está Hay cinco personas Voy a acabar con 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 el enemigo De mi primo Chuy Así que Perfecto Vamos a darle Vamos a ver si no nos detectan Perfecto Entramos en modo sigilo Y Ahí estamos Modo sigilo Modo sigilo Silencio Tranquilo Vamos a darle Vamos a ir aquí por estas llantas Luego pasamos por aquí Vamos ¿Qué pasó ahí? Creo que lo he logrado Creo que lo he logrado Ese tipo no se ha dado cuenta Que estoy aquí Acabo con el 3, 2, 1 Ahora El de la entrada 3, 2, 1 Pum Lo agarro Mi plan salió A la perfección Viene la poli Pero miren nada más esto Adiós Poli Vámonos Hasta la casa No La policía ¿Qué me hace la policía bro? ¿Qué me hace la policía Mi hermano? Llevo horas haciendo lagartijas Y hasta me dio tos Y bueno Ahora que estoy Mamadísimo Súper fuerte Vamos a ver Oh Era cierto Oh Ya son las 8 horas Les dije que solo en la noche Se podía ver este lugar Así que Vamos a ir Y me he comprado algo Que se llama visión térmica Vamos a probarlo Oh Ahí está el auto Vamos a probar mi visión térmica A ver qué tal se ve Vean esto Vean mi visión térmica Wow Ok Yo sé que no se ve nada Pero solamente quería que la vieran Porque miren Ahí hay 1, 2, 3 4 No son 3 sujetos Son 3 sujetos Ok Ahora desactivo Desactivada Nos ponemos en posición Para acabar con estos tipos A ver Vamos a ver Eran 3 Vamos a darle Pum ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo negocio o algo así? Pum Pum No Ni siquiera se movía ¿Vieron esto? Me han bajado el chaleco a la mitad Ok ¿Dónde está? Es tu final bro Ok Me voy adentrando a este lugar Que creo que está ardiendo en llamas Cuidado eh Ahí está el vehículo Me escondo detrás de este árbol Rápido 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 ¿Dónde está el tipo que me estaba dando? A ver Vamos a ver ¿What? Eh ¿Dónde está? ¿Es un fantasma? No No me asustes Por favor Ahí está Ahí está Ahí está Si es ese ¿Verdad? Ahí está Perfecto He acabado con él Y bueno Aquí está el vehículo La casa en llamas ¿Qué es esto? ¿Es la cabeza? ¡No tiene cabeza! ¡No! No tiene cabeza Yo me voy Y esa persona no tenía cabeza De seguro era un fantasma Vengo en helicóptero Porque soy el más crack Y me dijeron que por aquí había una tienda Con un cohete espacial A ver Creo que ya lo vi Creo que ya lo vi Creo que ya me acordé de dónde es Para ser exactos Llegado a la zona Ahí está la nave enudriza Ahí está El objeto no identificado Vamos a descender lentamente 3 2 1 Distracción activada Paracaídas ¡Woohoo! ¡Vámonos! Distracción al máximo Sacamos Nos defendemos Y vámonos ¿Dónde están? ¿Dónde están absolutamente todo el mundo? Voy a acabar Con todos 3 2 1 Ahora ¡Bum! Ahí está No quería decir esto Pero las personas que están aquí Es el FBI De GTA V Ahorita van dos estrellas Pero en un momento más Esto se irá A las nubes Cinco estrellas ¡Oh! ¡Cuatro estrellas! ¡No puede ser! Tengo que acabar con todos Tengo que acabar con todos Vean Aquí están sus autos del FBI Me estoy metiendo en serios problemas Por conseguir esta nave de aquí arriba Ok Voy a ir con mucho más cuidado Ahora Ahí está Perfecto La distracción salió bastante bien Vean Está flotando Yo sabía Yo sabía que el gobierno ocultaba algo Y ahora me subo a esto ¿Cómo se usa? ¡Wow! 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 ¡No manches! Vean esto ¡No puede ser! ¡Qué épico! ¿Puedo dar vueltas? Está bastante padre Está bastante padre Ok Supuestamente se aproxima El primer auto Como ya lo pudieron ver En la imagen anterior Me estoy percatando de algo Y es que está lleno 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 ¡Oh! El primer carro Vean este No sé cómo vaya a salir esto Vengo de smoking Porque yo dije Va a ser muy elegante Pero no Estoy viendo que el nivel de dificultad Está siendo al 100% Así que dale like ahora mismo Si quieres tener un auto De rápidos y furiosos Y suscríbete Al canal también Me daría para ser como ellos Estoy viendo que está toda la gente aquí ¿No? Vean el auto que tienen por ahí Lo está cuidando ese tipo Interesante ¿No? Interesante Tienen otro por allá ¡Wow! El naranja Y ahí está el moradito El moradito es por el cual Venimos nosotros Está muy bien cuidado el auto Vean ese tipo Está dando vueltas Y vueltas Y vueltas Ok Me dirijo lentamente Eso que voy a hacer No lo intenten en casa Podría resultar bastante mal Y ahora Me voy a poner aquí Tranquilamente Ok No, no Tranquilas Tranquilas ¡Oh, no, 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 no! ¡Corre, corre! ¡Frankie, Frankie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡What! ¡Arranca, brother! ¿Qué? Se armó algo muy extraño ahí No puede ser No puede ser Tengo el vehículo ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, no! ¡Oh! ¡Vámonos, chocos! Estamos bien Estamos bien Ahora lo tengo que llevar a la casa ¡Wow! ¡Vean esta belleza! Yo pensé que iba a salir mucho peor Pero no Me acerqué lentamente Me iba a poner en posición Como de De los que viven ahí ¿No? Entonces iba a hacer como la plática Así que ¿Qué onda, brother? Y cuando nadie se diera cuenta Lo iba a agarrar Pero no Alguien nos hizo el trabajo Bueno, casi acaban conmigo ¿No? Pero Tenemos el auto Es lo importante Según yo Y si mi memoria no me falla Y mi conocimiento en el GTA V tampoco El auto se encuentra justamente por aquí Vamos a ver ¿Qué tan cierto es esto? No lo puedo creer No lo puedo creer Está justamente ahí ¡Oh! Segundo auto Dejaré mi vehículo ahí atrás Me iré caminando como todo un espía 007 Tomaré el vehículo Pero sin antes Darles una probadita de su merecido ¿No? Que Vamos a intentarlo justamente en este momento Vamos a ver qué tal sale ¡Y ya me vieron! ¡Ya me vieron! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡La vida! ¡La vida! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Intentaré hacer algo bastante Bastante Delicado en este momento Entraré por aquí ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oh! Salí volando por la escalera No se tuvieron que haber metido conmigo ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Hermano, hermano No quiero problemas Hermano, hermano, hermano ¡No te metas conmigo, brother! ¡Perfecto! ¡Vámonos, Frankie! ¡Wow! ¡La vida está la mitad! ¡La policía! ¡No puedo creerlo! Acaban de chocar todo el auto Acaban de chocar esta reliquia Me saldrá bastante caro modificarlo Pero bueno Lo importante es que lo tenemos justamente ahorita Y ¡Wow! ¡Cómo driftea, eh! Eso me encanta Nos vamos a ir a unas carreritas ¿No? Nos vamos a ir a unas carreritas De rápidos y furiosos Vamos caminando en modo sigilo Porque esta puede que sea muy complicada No quiero hacer mucho ruido en este momento Así que lo que voy a utilizar es una hacha Y voy a intentar ¡No, no, 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 no! ¡Se han dado cuenta! ¡Se han dado cuenta! ¡Se han dado cuenta! ¡Oh, rápido, rápido, rápido! ¡Lo tengo! ¡Oh, wow! Acaba de pisar la puerta el policía No lo puede ser No puede ser ¡Wow! ¡Vean estas botellas de nitro! ¡Vámonos! ¡Perfecto! Salimos de aquí Y no puedo creerlo Acabo de chocar el vehículo Acabo de chocar el vehículo Automáticamente se han puesto Tres estrellas el vehículo Es muy, muy rápido ¡Vean esto! ¡Wow! En ese momento cuento con tres estrellas Para poder tomar el nuevo vehículo ¡Vean! Tienen un casa ahí Vamos a intentar acabar con la gente Que está ahí Vamos a ver el auto Y ahí está Es el verde Es el verde Debo moverme lo más rápido posible ¡Vamos! ¡Wow! Este Ahora este Y por último este Y este ¡Vamos hermano! Lo tengo Me voy corriendo Dejo mi vehículo ahí Destruiré mi vehículo ¡Perfecto! Lo destruyo Para no dejar absolutamente ningún rastro Y creo que viene llegando un avión ¡Ay! ¡Dale más arriba hermano! Ahí hay más gente Pero eso no va a representar algún problema para nosotros El avión se fue Y aquí está el auto Tenemos dos autos por acá atrás Y otro justamente ahí enfrente A ver Lo prendemos Vean esto ¡Y vamos! ¡Wow! ¡Qué guapo auto! Me gusta lo que veo ¿Eh? ¡Wow! ¿Cuántas botellas de nitro? Dos Y de las grandes nuevamente Estos de rapes y furiosos No se la pensaban ¿Eh? No se la pensaban mucho Y le metían lo más tocho Al auto Nos encontramos en la zona de restaurantes Me voy a meter justamente por aquí Por esta puerta Y estoy viendo el auto De igual manera me voy a bajar de mi motocicleta Me voy a quitar el casco Y ese tipo que está ahí ¡Qué onda! Igual le voy a sacar un sustillo ¿No? Para que ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Eh! ¿Qué pasa? Ese tipo ¿Qué onda? ¡Eres el dueño del auto! ¿Qué? Vamos, vamos Lo agarramos Agarramos el auto El tipo corrió Al parecer La persona del vehículo No estaba aquí Así que de volada Lo agarramos Nos vamos Le pisamos a fondo Vean esta hermosura Que traigo justamente aquí conmigo Vamos a verlo por dentro ¡Wow! Me gusta, ¿eh? Ahí está el primer auto ¿Están listos para esto? Voy a entrar de la manera más rápida posible Miren Ando al estilo, ¿eh? Ando al estilazo A ver ¡Tan, tan, 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 tan ¡Pum! ¡Oh! ¡Pum! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pum! ¡Oh! ¡No le di! ¡No le di! ¡No le di! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No quería hacer eso! ¡No quería hacer eso! Desmayé a uno Uno se electrocutó Y salgo corriendo por aquí ¡Vamos! ¡Corre, Michael! Digo, Franklin ¡Oh, oh, oh! ¡Vámonos, vámonos! Y aquí supuestamente Hay una escalera secreta ¡Oh, sí! ¡No puede ser! ¡Vengo preparado, hermano! ¡Eh! ¡Vengo preparado! Le voy a lanzar un regalito Pequeñito, pequeñito Vamos a ver Espero no se den cuenta ¡Ahora! ¡Oh! ¡Wow! ¡La puerta! ¿Hay más oficiales acá adentro? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Vas a caer, vas a caer, hermano! ¡Oh, oh, oh! Agarro el chalequito ¡Perfecto! Me subo al vehículo Y, hermano ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh! ¡Vámonos! ¡Adiós, baby! ¡Oh, oh, oh! ¡Tres estrellas! ¡No importa! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Aquí estamos Estamos en la tercera estación de policías Vamos a ver qué tan cierta es esto Sí Ahí están, miren Son dos oficiales Bueno, no lo voy a dar tan problemático esto Entonces lo que voy a hacer Esto es la antigüeta, ¿no? ¡A ver, hermano! Venimos preparados a full Esperen, esperen Tengo que guardar esto, ¿no? Me voy a quitar el casco también Para que no sospechen Vas caminando Ve los obstáculos Te das cuenta que hay cinco policías Y esto cada vez está más complicado Pero no importa Vida sola Hay una y... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo chaleco, tengo chaleco Tengo chaleco, tengo chaleco ¡Vamos, vamos, vamos, Edgar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sí se puede! Tenemos que salir súper rápido El chaleco me ha protegido Y queda solamente un oficial Me va a bajar del auto Me baja, ¿eh? ¡Me baja! ¡Oh, adiós, adiós, baby! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! ¡Salimos! Disparados aquí ¡Vámonos, sí! Sobrevolamos la zona Y supuestamente debería estar por aquí Sí, ahí es Es correcto Voy a intentar tirarlo con el helicóptero ¡No! ¡Negativo! No se pudo completar esa misión Pero ¿alguien vio eso? Y es que hay helicópteros en los muros Ok, tengo miedo Tengo miedo Probablemente fueron ellos mismos Gente que intentó conseguir estos vehículos Y no lo logró Vean eso Ahí hay un helicóptero Otro helicóptero ¡Oh, no manches! ¡Oh, Mayday! ¡Mayday, Mayday, Mayday! No me esperaba eso Voy a intentar aterrizar por aquí de emergencia Vamos a apresurarnos Y... ¡Listo! Creo que puedo aterrizar justamente aquí ¡Wow! Eso sí fue una buena maniobra Me bajo de este lugar Pero hay un problema Y es que solamente tengo esto ¡No! Tendré que lanzarme en paracaídas Agarrar altura Y lanzarme en paracaídas No sé si realmente vaya a lograr esta misión Pero de ser mi suerte Vamos a intentarlo En tres Dos ¡Uno! ¡Bum! ¡Perfecto! Estamos en el aire Abrimos paracaídas Y cuidadito Cuidadito, Franklin Estamos en el lugar Estamos en la zona Y ahora sí Te cargó El cocodrilo, hermano ¡Oh, no manches! ¡Oh! Eso no se parece mucho a un vehículo de ellos Pero... Vamos a intentarlo, ¿saben? Vamos a subirnos Vamos a ver qué ocurre ¡Y... Vean nada más el diseño de este auto Saltamos por... ¡Ah! ¡Ah! ¡No manches! ¡Oh! ¡No manches! ¡Me asusté de verdad! ¡Alguien pásenme un bolillo! ¡Abuela! ¡Auxilio! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Salimos de la zona! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay! Y ahora mismo Me estoy dando cuenta Que ahí hay alguien ¡Perfecto! Vamos a acabar con todos Los que se quieran meter contra nosotros Y ahí está el auto ¡No manches! ¡Me lo vuelo! Ahora mismo voy a cubrirme Tengo que encontrar algo para cubrirme Y no salir volando Creo que detrás de este lugar Está perfecto ¡Listo! ¡Y tómala! Y ahí tenemos el auto Voy a hacer una maniobra bastante épica Que es voltear el auto Para poder dañarla ¿Saben? Vamos a ver si lo puedo lograr Ok Ok Recuerden Debemos de cuidar el auto Lo hemos logrado Podemos entrar al punto Y hay uno arriba del techo No lo había visto Me cubro ahora mismo Y estamos detrás Vamos a intentarlo 3, 2, 1 ¡Pum! Ok No sé qué acaba de suceder Pero lo vamos a intentar otra vez Esa es una buena voltereta ¿Saben? Es una buena, buena voltereta ¡Tómala! Y ahora mismo salgo por el vehículo ¿Sigiré ahí? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Oh! ¡Wow! Vean esto Vean el auto que hemos conseguido ¡Wow! ¡Ay! 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 ¡Tómala! Eh... Ok Ok De reverso De reverso ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Wow! Y ahora sí ¡Tómala! ¡Ay no me lo puedo creer! ¿Por qué se meten con el titísimo Franklin? Ahora Creo que hay varios tipos por aquí Así que debemos de tener cuidado Miren como 3 metros ¡Pum! ¡Tómala! ¡Claro que sí! Y hay más por allá Se los dije Están ocultos en todo ese edificio Y bueno Creo que en ese momento solamente queda... Uno ¡Ay no! Quedan dos Me vengo por aquí ¡Tómala! Me bajo de mi vehículo Y vamos a ver qué pasa 3, 2, 1 ¡Tómala! ¡Qué bueno es lejos! ¡Vuela lejos hermano! ¡Oh wow! ¡Vean esto! ¡Increíble! Me subo por aquí Y vamos a agarrar esta camioneta Esta troca Que está bien épica ¡Vean esto! ¡Vamos sumamente rápido Con nuestra nueva camioneta! ¡Oh shit! Estamos en la ubicación Ubicación estratégica Me siento como todo Un profesional No como todo Un agente ¡Uf! Vamos a... ¡Oh wow! La seguridad Está alta, ¿eh? Está alta Bienvenidos Archipelago Archipelago Así se llama Ok, ok Ahí tenemos un perrito Por allá ¡Uh! Ahí es el auto Son varios Son varios Pero bueno Nosotros sabemos Que el amarillo Es el indicado Así que 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Wow! Ni siquiera supo Que lo tocó Ahí hay un perrito ¿Es toda la seguridad Que tienen? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí Vamos a movernos Un poco más a la orilla Despejado Ok, ok Eso es bueno para mí Entonces Entraré Por mi nuevo vehículo Esperen Hay uno ahí Justamente enfrente Mis balas No llegan Un perro Lo está atacando ¡Vamos! Firulais ¡Acabo! ¡No! ¡Firulais! ¡No! ¡No! ¡Porfirulais! Esto se está saliendo De control Vámonos 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 Hasta la parte Donde está el auto Yo voy planeando Por aquí Con mis super paracaídas No, no, no ¿Quién se atrevió A meterse con el buen? ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Qué acaba de pasar El día de hoy? ¡Qué locura! Obviamente es el amarillo Yo, o sea No me van a engañar No me van a engañar Aquí está ¿Saben de qué película es esta? Coméntenlo justamente ahora Ahí estamos 3, 2, 1 ¡Bup! Una bala Una bala solamente Ya me han detectado Ya me han detectado ¡Pum! ¡Listo! Ni siquiera saben Quien los está tocando ¡Oh! Voy a acabar con esa Que está acá arriba ¡Listo! Por aquí venía uno De color azul ¡Ah! ¡Enfrentamiento! ¡Enfrentamiento! ¡Dale! ¡Dale, bro! ¡Dale! ¡Sal de ahí! ¡Oh! ¡Y te tengo un regalito Pequeñito por aquí Va a salir como Como papa quemada ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda, eh? Cuidado con la vida Cuidado con la vida Ahí está Andamos bien Andamos al full Con media vida Creo que puedo sobrevivir Ahora Nunca había entrado en este lugar Aquí hay un baño Y por aquí hay una entrada secreta A ver Vamos a cubrirnos Aquí en esta posición Y no puede ser ¡Qué suerte tengo! ¡Qué suerte tengo! Hay un tipo ahí A ver, bro A ver ¡Oh! ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! Ok Ahora ¿Dónde estará la entrada De este lugar? Tengo que subir Hasta la parte de arriba Vamos aquí viendo Tranquilo Con cuidado Franquillas Otro tipo por ahí Ok No pasa nada Vamos a ver Que la zona está despejada Excelente ¡Un botiquín! ¡Uh! ¡Qué bueno! Me he levantado la vida Acabo con la poli Que está por ahí Le destruyó un poquitillo Su carrito Y ahora Vamos a subir Vamos a subir ¡Oh! Ahí está el auto Ahí está la poli La poli está aquí afuera Les vamos a dar Un pequeño regalito Ahí estamos Otro por acá Y ¡Vámonos! Tenemos que apresurarnos Agarrar el vehículo ¡Wow! Tremendo vehículo ¿Eh? Tremendo vehículo Bueno Yo lo voy a aprovechar Claro que sí Me subo por aquí Le doy reversita Por acá Y en tres Dos Uno ¡Ahora! ¡Tiene metralleta! ¡Oh! 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 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto seguridad? ¡Eh! ¡Eh! Ahí está Pedrito Acá tenemos a Chuyito A Joaquinito A Héctor Y aquí están las Las microboces ¿No? Aquí están ¡Oh! Miren ahí está la que estamos buscando Justamente Bueno No se diga más Damas y caballeros Vamos a hacer nuestra aparición mágica En tres Dos Uno ¡Pum! Ahora Dejamos que haga efecto eso Que ellos busquen A ver qué ¡Sí reventó! ¡Sí reventó! Vamos acabando con estos tipos Al parecer mis balas no llegan Me han detectado Cuidado con la vida ¡Pum! Y la he fallado Pero ahora sí latino Ahí está ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tenemos uno atrás! ¡Tenemos uno atrás! ¡Mate Day! ¡Mate Day! ¡Me han emboscado! ¡Me han emboscado! Hay que movernos Hay que movernos Porque estos tipos no nos esperan Ahí está Perfecto Cobertura al máximo Tenemos que apresurarnos Antes de que llegue la policía Porque en este momento Tenemos Nada más y nada menos que Tres estrellas Y todo el mundo nos está buscando ¡La microbus! Queda una por ahí ¡Ah! Acá hay otra Acá hay otra Voy a agarrar esa Ahí está Derribo a este tipo Y la policía está llegando No puede ser ¡Qué rápida respuesta de la policía! ¡Uh! Regalito A ver, a ver, a ver ¡Uh! ¡Épico, bro! ¡Tómala, papu! No le pasó nada ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡Oh! ¡Oh! Este sí salió volando Bueno, bueno Yo termino con este cuidador Me subo a la ruta 55 Y vámonos A ver, ¿será que puedo derribar esta puerta Antes de que revienta absolutamente todo aquí? De reversa ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Fuga! ¡Súbale que aún hay lugares! Vamos a bajar por aquí Supuestamente por aquí era la zona Damos el rondín por aquí Vamos viendo a muy baja altura Y creo que lo tengo, ¿eh? Creo que lo he visto Ahí está Ahora es momento de aterrizar esto Que la verdad es que va a salir bastante bien Vean, vean, vean esto, ¿eh? Todo un cracksito A ver, a ver, a ver, a ver ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ahora hay que aterrizarlo! ¡Fraking! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡Woohoo! ¡Como de película! ¡Como de película! ¿Han visto esa escena donde un avión o algo Está a punto de chocar y simplemente le rompe el cristal? Bueno, eso acaba de pasar el día de hoy Gracias, gracias Y con un presupuesto de un pesito ¡Jajaja! Confirmado Confirmadísimo Vamos a entrar a la zona más riesgosa de GTA V Bueno, no, no lo sé La verdad es que simplemente Yo vengo por aquí ¡Ya me han detectado! ¡No, manches! ¿Cómo crees eso? Son re buenos, ¿eh? Y tienen apoyo Tienen apoyo por aquí Así que hay que ir con mucho cuidado De hecho, creo que aquí viene un tipo Un punto rojo Vamos a ver ¡Anda, eh! Nos lo topamos Vienen en motos Vienen en motos los tipos Ahí está, uno menos Tenemos otro por acá Recuerden que esos tipos están altamente calificados Para esos trabajos Bueno, pues yo vengo por aquí A conseguir esta belleza ¡Eh! Aquí hay uno ¡Ya! Mejor ríndase, por favor ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Pum! Ahí está ¡Miren nada más! ¿Saben de qué película es este auto? Coméntenlo Coméntenlo justamente ahora Vean esto Ahí está Está el fondo El problema Es todas las unidades que tiene aquí Y los tipos están preparados para hacerme algo Entonces, miren Yo me voy a hacer como que no vi nada ¡Pum! ¡Uf! ¡Me! ¡No vi nada! ¡Pum! No vi nada tampoco ¡Pum! ¡No vi nada! ¡Pum! Bueno, sí estoy viendo ¡Tómala! Eso fue una obra de arte Fue la perfección Fue la creación El robo perfecto ¡Wow! ¡Encara, Messi! ¡Encara, Messi! Ahí está Lo hemos acabado Ahora agarramos esto Que no manches Me han puesto tres estrellas Y sí, hablaba del auto Está ¡Wow! Está bastante épico Y es demasiado gigante ¿No? Está demasiado grande Pero bueno Vamos conduciendo por aquí Cuidado, postecito No puedo salir Ya estoy aquí Y me dijeron que los bomberos Afirmativo Estaban cuidando la zona Miren, yo me voy por aquí Ahora saco esto Lo aviento justamente por allá Le aviento uno a él también ¡Cuidado, señora! ¡Muévase de ahí! ¡Muévase de ahí, señora! ¡Pum! Salió volando Lo tengo Tengo dos estrellas Lamentablemente Eso no es muy bueno Miren, aquí está gente ¡Señor! ¡Oh! ¡Wow! ¡Señor, señor, señor, señor! Tranquilo Aquí lo tengo conmigo Salimos Es el nuevo Vean, ese es el antiguo Y este es el nuevo Está bastante padre Y ahora vamos a ver ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hombre! No me toca ninguna balita ¡Uy! ¡Wow! ¡Uy! Hasta yo lo sentí, ¿no? Le reinició el Windows Al tipo Ahí está Le damos este también ¡Excelente! Hemos abatido a todos Y creo que me queda uno Este lo voy a dar con esta Ahí está Acabamos con él por completo Aquí me queda uno Acabo también con él Perfecto ¡Excelente! Nos bajamos Bueno, es para Bajar más rápido, ¿no? La policía ha llegado Me tengo que apresurar Tengo que agarrar el helicóptero Y me comentaron que había mucho dinero Pero la verdad es que yo no quiero el dinero Yo quiero el super auto exótico Bueno, es un helicóptero ¡Uy! Está bastante padre Aquí hay un tipo ¡Vamos, Frankie! Lo reventamos ¡Uy! Subimos por aquí tranquilamente Vámonos 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 ¡El dinero! No manches Si es un montón, ¿eh? Si es un montón ¿Y son de cuánto? ¿De 100 dólares? ¡Oh! Estos tipos se iban a fugar Con demasiado dinero La policía está viniendo ¡La policía está viniendo! ¡Me tengo que subir! ¡Me subo al helicóptero! ¡Vámonos! ¡Qué padre helicóptero, Edgar! Muchas gracias Muchas gracias Voy camino a mi casita Con mi nuevo helicóptero Que la verdad Está bastante genial, ¿no? Creo que esto fue genial Pero más genial Es este video Donde robo coches de aliens Que si aún no lo has visto Te recomiendo Que corras a verlo Dejes tu me gusta En este video Y te suscribas al canal Para llegar A 4 millones ¡A 4 millones!